...derediarios son presentados por Banco G&T Continental, ahorra o nunca. Por 15 días, Gobernación declara estado de prevención en San Juan Zacatepeque ante muerte de 11 pobladores. Buscan a más de 36 personas con orden de captura señalada de participar en masacre de 11 personas en San Juan Zacatepeque. Sin acuerdos en elección de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia, Comisión de Postulación aún debe seleccionar a 12 aspirantes. Con llantas, piedras y palos, pobladores de Retaluleu bloquean Ruta al Pacífico. Sicarios asesinan a piloto de Rutas 32, mientras ayudante es trasladado en estado delicado a hospital. Yihadistas piden a seguidores atacar a ciudadanos de Estados Unidos, Francia y otros que integren una coalición. En Planeta Deportivo, equipo Café Quetzal gana la ruta Imperio Cachiquel. ¡Gracias!